Hablamos de Ríos Brevemente, la compañera Leonor mencionó el programa de la Sarsen Yo lo aburro en ese programa Brevemente, el Gielo Andrés fue una cosa maravillosa Hay una política de inclusión que a ustedes, a todos nos queda claro que es lo que más nos conmovió y muchas veces nos convocó de Néstor, de Cristina, de Alicia, digamos O sea, la posibilidad de recuperar para la democracia a decenas y centenas de miles de compañeros que no han tenido posibilidad de opción en la participación política que la brutal exclusión de la década del 90 los había dejado totalmente de lado Hace cuatro años nace el programa Argentina Trabaja que es un programa que convoca a 250.000 desocupados los organiza en cooperativas, van a golpear la puerta de la casa, están destruidos muchos tuvieron, hemos destruido la época de la dictadura lo lleva, lo junta con otros compañeros que están en su misma situación y les plantea, quizás no el mejor trabajo porque crear 250.000 puestos de trabajo es realmente muy muy difícil pero les plantea que estén juntos y que trabajen trabajen, una serie de trabajos que se hacen en los municipios se toma en acuerdo con los municipios y eso se lo hace contratando estas cooperativas ¿no es cierto? En vez de sacar licitaciones externas no está fácil, ¿no? Y con urbanos, diversidad de actores la buena herencia, los intendentes, los punteros, etc. 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 No se logró el 100% se está avanzando seriamente Hace un año en todo este trabajo empezamos a identificar que quedaba un sector duramente golpeado y que no había tenido ninguna alternativa que eran decenas de miles de compañeras mujeres que hubo tres condiciones para integrarse a este programa que se llama Ellas Hacen ¿sí? Ser madre de tres o más hijos que tuvieran asignación ¿no es cierto? pero ser madre de tres más hijos es que no tuvieran pareja o no tuvieran una relación cosa que no ni buscado de comprobar ni comprobable que fueran mamás de chicos discapacitados y que fueran que hubieran padecido o que padecieran violencia de género en la misma familia se anotaron 100.000 compañeras en todo el país con un núcleo muy duro obviamente en el corruano digamos donde más se vive estas compañeras están viviendo un salto cualitativo a ver cuando se los cuento me emociono pero cuando estoy con ellas se me caen las lágrimas es impresionante la polenta que tienen estas compañeras están cubiertas por un área del programa una coordinación que coordina la compañera María Sánchez que está trabajando en el Fines y de esta compañera no tengo la cifra concreta pero por encima de 53, 55, 60.000 se han inscrito para las terminalidades educativas yo coordino el área de protección y cuidado de la salud esta compañera digamos muchas de ellas cuando uno les preguntaba la última vez ¡pap! idea la menor ¿cuándo es la última vez que escribió un mes? la verdad que no me acuerdo o sea una situación absoluta de exclusión de abandono es la desesperación cuando se está sin laburo que uno pone todo lo que tienen los pibes que es esto lo que te lo dicen digamos yo me descuide yo esto porque en realidad todo cualquier una moneda que agarran era volcada para los chicos en este momento hay una capacitación de carácter sanitario inmensa monstruo vamos a llegar de acá a fin de año directamente sobre cada una además de la protección de la salud el cuidado de las que tienen cronicidades que vienen porque obviamente al ser un programa de inclusión no hay pre laboral están dentro de la protección del Estado además de la protección de cronicidades la vacunación etcétera etcétera hay un programa sanitario que de acá a diciembre se dirige a alcanzar directamente entre 8 y 12 mil compañeras para que tengan un conocimiento de lo que es la protección y el cuidado de la salud personal de ellas que es muy importante muy muy importante pero también de obviamente del núcleo familiar el programa abarca la protección de ellas y el núcleo familiar termino esta compañera desde hace no desde hace un año pero de hace 6 meses han comenzado a incorporarse a formación laboral en esto colaboran otros organismos del Estado ENOSA planeamiento etcétera etcétera bastante cosas de construcción hay un playón de la plata donde están construyendo los módulos para casas prefabricadas están haciendo todo lo que es el engarce entre la red troncal de agua potable y el domicilio saben cómo entrar al domicilio llevar el agua instalar el tanque que lo instalan los compañeros de Argentina trabajan y ellas bajar hacer todas las conexiones de agua caliente y agua fría en las cocinas se comenzó haciendo las casas de cada una de ellas por un problema lógico era muy difícil pasar la línea municipal en casas que fueran de otras etcétera es un programa maravilloso que tenemos el orgullo de que nuestro gobierno lo esté llevando adelante y que sin duda cambia lo más esencial de nuestro pueblo les da la posibilidad de ser auténticos actores sujetos históricos políticos sociales etcétera de la transformación y el cambio y la construcción de un nuevo país que es lo que nos trajo el kirchnerismo gracias compañeros también cargamos con las mochilas sí, el ministerio de salud de la nación está colaborando desde una área que se llama promoción comunitaria con 30 compañeros que colaboran con esta tarea es un ministerio no bueno es un ministerio de salud de la nación compañeros es un ministerio que podría hablar Ricardo con muchísimas más autoridades que yo yo lo conocí adentro fui subsecretario de salud de la nación nombró por la compañera Cristina cosa que me ahorró totalmente es un ministerio que nunca bajó a la calle es un ministerio que está subido en su edificio y que no quieren los compañeros ya no estoy hablando solo de la dirección que tendría que obviamente tener otra habitación sanitaria y acordarse que alguna vez existió Alma Ata ¿no es cierto? y que el extramuro sanitario significa ir a la comunidad y con la comunidad construir la salud entonces salud de la nación eso no lo conoce no lo orienta pero ojo los cuadros medios menos los que vienen de línea de planta menos son no reticentes son opuestos absolutamente a hacer esto creo que en la secretaría de determinantes a la salud donde la coordina el secretario que es Busto Villar hay un esfuerzo y un intento por salir adelante o sea veamos el vaso que avanza a tratar de llenarse hay una coordinación donde está el compañero Sebastián Amejeira que tiene estos 30 compañeros que trabajan con nosotros y que están intentando salir a la calle cuando yo estuve armé un programa de calle que se llamó Cuidarse de Salud que algunos lo conocieron hoy también lo coordina el doctor Eduardo Busto Villar y creo que sí hay un esfuerzo por salir a la calle y por último por decisión directa de la compañera presidenta ha ingresado con mucho poder de decisión al Ministerio de Salud de la Nación un compañero que es muy querido muy respetado que viene de la mejor historia de la lucha popular que es el compañero Daniel Goyán que los que lo conocen le tenemos un respeto absoluto y calculable entonces entre él y una cercanía bueno desarrollo que directamente también está trabajando y esto es largo de explicar con la Universidad de La Matanza con Rovere que está colaborando totalmente en esta necesidad de acercarnos de llevar la salud y compartirla en la construcción de una salud de una medicina social y comunitaria con nuestros barrios más humildes y más carecidos bueno estos esfuerzos están cuajando se está avanzando obviamente que necesitamos una Cristina con la misma situación que tiene por lo menos en tres o cuatro ciclos más pero bueno se está peleando esto hasta ahí no más gracias compañeros